Me gustan tus paseos, me gustan descubrirte, me gustan tus secretos, todo en ti me gusta, Santo Domingo me gusta, me gusta. República Dominicana, me gustas como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero. Dominicana, me gusta como eres, toma su belleza y abre los brazos. República Dominicana, lo tiene todo.